Muchas gracias, Presidente, Diputada Secretaria, Diputadas y Diputados, quienes nos están viendo a través de las redes y quienes nos están viendo de manera presencial. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Los métodos anticonceptivos, la elección de la maternidad, la decisión de tener pareja o no, la planificación familiar, son parte de ellos mismos. Uno de los ejes en el tema de los derechos humanos de las mujeres es el derecho a decidir. Se trata de un principio ético y político que reconoce a las mujeres como sujetos con capacidad para emitir juicios propios y tomar determinaciones sobre su vida. La interrupción legal del embarazo se erige como una posibilidad en torno al derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, mismo que forma parte del ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en reiterados criterios, tal es el caso de la tesis aislada de rubro, derecho al libre desarrollo de la personalidad, aspectos que comprende. Que el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, de procrear hijos y cuantos o bien decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, y que por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres implica llevar a cabo un estudio y análisis de la interrelación que estos derechos tienen en conjunto con otros derechos humanos. En torno al derecho a la salud, se debe garantizar el acceso universal a la información sobre salud, medicina preventiva y atención médica. Esto incluye el acceso a atención médica adecuada para que las mujeres puedan llevar a cabo, si lo deciden, el procedimiento de interrupción de un embarazo en las mejores condiciones. En lo tocante al derecho a la seguridad personal, ninguna mujer debe correr persecución, miramiento, riesgos físicos o emocionales como consecuencia del ejercicio de su derecho a decidir o no la maternidad o llevar a cabo la interrupción de su embarazo. Por cuanto al derecho a la libertad religiosa y de conciencia, al vivir en un Estado laico, el respeto a los derechos humanos debe garantizarse por encima de toda creencia y dogma religioso. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén-Dópará, son algunos instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las mujeres en relación con el aborto legal y seguro. Estos acuerdos internacionales identifican al aborto en condiciones de riesgo como un importante problema de salud pública y consideran que debe practicarse en condiciones seguras, además de garantizar los derechos sexuales, reproductivos y la no discriminación de las mujeres. Otro instrumento que reconoce los derechos reproductivos de las mujeres a nivel latinoamericano es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En este documento se instó a los Estados suscribientes a realizar modificaciones en sus leyes normativas y políticas públicas sobre la interrupción del embarazo para proteger la vida y la salud de las mujeres. México forma parte de este instrumento internacional como país firmante. En conclusión, es necesario suprimir todas las barreras que se oponen al acceso de la mujer a los servicios de salud, en particular en la esfera de salud sexual y reproductiva, por tratarse de derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y garantizados en las condiciones más óptimas. Legislar a favor de los derechos humanos siempre será la premisa fundamental en mi actuar como diputada y como presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de esta decimosexta legislatura. Hoy en día, los derechos humanos de las mujeres están reconocidos en diversos instrumentos jurídicos de todos los niveles. Asimismo, es reiterado el pronunciamiento y la postura de nuestro máximo tribunal constitucional y demás órganos internacionales en materia de derechos humanos sobre el tema. Por lo cual, ignorar el reconocimiento de dichos derechos sería atentar con la progresividad de los derechos humanos y sobre todo en contra de las mujeres. Es cuanto.